bueno señores comenzamos ruta hoy el día está espectacular la arena mojadísima vamos a empezar por la drea de la esquina comenzamos la próxima vez una A, una B, una C y no sé si alguna duna más que otra está chispeando, pero parece que el cielo no va a dar una ventana un ratico de piriña esta es la de los caballos esta es la de los caballos, pero vamos a las pinas Filipinas llevamos mucho tiempo esperando un día como este porque con la arena mojada es una delicia, se sufre pero la rueda es llena el otro día ya, floja o llena la rueda es llena la rueda es llena el otro día ya, floja o llena la rueda es llena la rueda de la espina señores la llamamos a sim porque al principio de los tiempos la intentamos para el otro lado y no pudimos no vale no sea pero ya es una rueda medio arigua la experiencia es una Si todo sale bien, hoy es día de diversión Luego la luna lo mismo no está tan moja No hay una capa de cocina nada más Más soltante de las viales 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 ¡Pero retoma! Guayala, un bicho Está durita la pena, pero No está avanzada Se va a quedar ahí un zorro El zorro del pozo ¡Hostia! ¿Cómo se va adelante? Se ha vuelto a salir ¡Hostia! Nadie no está bien Se va de adelante Se va bastante de adelante ¡Voy a que nada! ¡Ay! Encerramos la balsa Ahí se ve la balsa ¡Voy a ir a mover los botes oxidados! ¡Sí! ¡No! ¡Haz dormido! ¡No! ¡Encerrado! y completamos la veleda de la espina señores cambio y corto